Mami, mi nena tengo aquí el disfraz de castor ¿De qué? De castor ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso Y escribe con su risa en el sol ¿Acaso hiciste un amor? ¿Acaso me quiera querer? ¿Qué explicas tú? ¿Qué explicas tú? Vamos, vamos a Belén Vamos, castores, vamos Vamos a Belén Vamos, castores, vamos